El sábado tarde y noche las lluvias volvieron a caer intensas en Girón. Esto incrementó los caudales de agua y provocaron daños a la vialidad principalmente. A la medianoche, en el kilómetro 5 y medio de la vía Girón-San Fernando, ya se conoció de la caída de materiales desde la montaña en Norambote. Con palas se intentaba habilitar el paso. Vehículos altos lo hacían con dificultad. En eso de la medianoche se produjo un deslizamiento de la parte de arriba y se ha tapado la vía. ¿Usted desde la noche está aquí ayudando? Sí, he ayudado a muchos carros a pasar, los que se han quedado de aquí a salir de acá. Claro, porque está bastante lodo, solo carros altos que puedan pasar. Los bajos no, porque ya se van a quedar igual vuelta aquí mismo. ¿A usted alguien le paga por estar aquí ayudando a abrir el paso? No, yo aquí ya colaborador. No, 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 a ir a las gracias a golpear el carro, mejor esperamos a ver qué sucede. Si toca pasar bien, si no toca regresar, no hay problema. ¿Cómo está la vialidad hacia arriba? Bueno, con leves derrumbos y transitable, transitable por momentos. No, no, no. Solo aquí es el único inconveniente y el único problema que veo. Luego de las 8 de la mañana empezó a llegar personal de la empresa Asfaltar, que tiene bajo su concesión esta vía. Mientras tanto, en la carretera hacia el parador turístico de El Chorro, la situación era más grave. Maquinaria contratada por el municipio laboraba en el sitio, desalojando grandes cantidades de materiales que bajaron desde la montaña y recorrieron más de 500 metros, haciendo imposible el paso de vehículos. Turistas entre el agua y lodo caminaban hacia su objetivo. Viendo estos puertes invernales que nos encontramos en este mes, nos hemos encontrado con un derrumbo que hace unos 3 o 4 años teníamos el mismo problema y este año se ha vuelto a suscitar, ya que tenemos también, no solo es aquí, sino teníamos también en la noche que cubrir algunos lugares donde, por la época invernal, hemos tenido que estar con la comunidad trabajando, haciendo algunos diques para que así no se vean casas inundadas. Sí me gustaría que de aquí coordinar con lo que es la municipalidad para poder dar mejor, encauzarle más las quebradas para que así no tenerse problemas en la vía y también que se pongan en peligro las casas o las viviendas de las personas. La carretera hacia Guagrín también resultó dañada. Los sectores productivos y turísticos son los más afectados. Un punto que es en Torrecucho está también un derrumbe que en el cual ya no deja circular. Sí, verdaderamente esperemos que esto debe ser de prioridad, mantenerle la vía. También ya se ha conversado también con, hice un llamado a lo que es a la empresa que esté hecho cargo de esta vía, lo que es asfaltar. El alcalde y los concejales urbanos de Girón estuvieron en el sitio. En todo frente que se ha producido deslaves, daños de puentes, hemos estado allí. Hemos hecho hasta lo imposible por atender en todos los campos. Hemos apoyado también la gestión con la prefectura para que la máquina, maquinaria de la prefectura esté en Pichanillas. Hemos apoyado con Volquetas en todo el lado. Créanme que la situación es súper grave. Por otro lado, la situación económica que vive el país es peor todavía. Aún así, nosotros estamos con los contratistas o con maquinaria nuestra aportando y apoyando que en la brevedad posible se abran y se faciliten las vías, ya sea para la interprovincial, incluso estamos apoyando al Ministerio de Obras Públicas. Hay un convenio todavía verbal que está por firmar para apoyarnos mutuamente. Hoy les apoyamos a la MTOF. Mañana el MTOF nos tiene que ayudar con su maquinaria en obras que nosotros necesitamos para el interior del cantón. A la media mañana, equipo caminero desalojaba materiales de un orambote. El paso se daba alternadamente. Mientras tanto, se esperaba que más maquinarias lleguen para concluir el desalojo en el chorro. Y esto es lo que estamos tratando de trabajar. Hoy domingo estamos con todo el personal activo, todos los técnicos, mecánicos, todo está activado. En realidad, este invierno nos está causando gran daño a todo el sistema vial de la provincia, el cual lo estamos tratando de habilitar el paso, habilitar el paso, mantener la circulación y posteriormente vendrán ya los muros, drenajes adicionales que se tendrán que realizar en todas las vías. Por el momento, buscamos dar la transitabilidad en dos carriles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!